Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Rayman Legend Continuamos, estamos en el gran mundo de sapos y príncipes, en el cuadro, un castillo, la nube Retomamos los videos de Rayman Legend Que quiero seguir dándole caña, llevamos unos poquillos ya hechos Como sabéis en la serie, lo dejé a medias luego ya porque vinieron otras series Pero quiero retomarlo porque Rayman me apetece volver a jugar en plataformas, tengo ganas Y quiero volver a retomarle por donde íbamos Y aquí vamos, como veis ya tenemos 107 diminutos de los 700 Y vamos a empezar este cuadro, un castillo de las nubes Hay que intentar completarlo como siempre al 100% Así que esa va a ser nuestra tarea, completarlo al 100% Que por lo que se ve no va a ser tarea sencilla Vale, de momento ya hemos pillado todo lo que hay por ahí A ver que hay por aquí Para completarlo al 100% ya sabéis Que tendremos que A ver un momentito, ahora Está ajustando mi sonido Tenemos que recoger todo y conseguir el oro No va a ser tarea fácil Eso de conseguir el oro Se me van, se me van, se me van, se me van, no, 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 no Vale, 10% Lo vamos a coger a... A este... No, voy a repetirlo Vale, voy a guardar los 30 que tenía No, me he equivocado A ver, solo otra vez A ver, hasta que salga No, me he terminado de convencer Quiero recogerlos bien Es que si no, luego no me va a dar para el oro Sé que esto es un poco coñazo, pero... Esto sí lo he cogido bien A ver, a estos siguientes No, 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 esquiva Ah, se me escapan Qué putada Bueno No sé si repetirlo No, creo que me hagan falta, pero bueno No, creo que me hagan falta De todas formas, si luego viéramos que no conseguimos lo deseado Pues bueno Vale, rescatamos a la reina Con 69 Numerecillos Este para ti Primer hijito rescatado Vale, ya tenemos 114 A ver Que no se me vayan, que no se me vayan, que no se me vayan, que no se me vayan Vale, no se me van, pero tengo que tener cuidado de recogerlos Perfecto ¡No! Cuidado Cuidado Ahora Vamos a rescatar a este En el segundo, pero ahora voy a volver para atrás Bueno, vamos a este, no pienso dejar vivo Son monedas Claro Bueno, monedilla Ya me tendréis, vaya El juego la verdad que me encanta Rayman Rayman me lo pasó estupendísimo Las plataformas siempre me han gustado Y Rayman no es una excepción Vale, bien Buah, estupendo Nada, hemos pillado todo el vuelo ahora La cosa es no morir Esa ficha está jodida Esa moneda, esa moneda, esa moneda, esa moneda, esa moneda, 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 moneda Oh, sí, nene Oh, sí, nene Qué buena Cabo en la puta Es que hemos hecho unos cracks Unos cracks mundiales Escucho a alguien A ver si eres el segundo O sea, el tercero El segundo ya lo tenemos Perfecto Te reviento No sé si se está pegando una ducha Toma, ducha Gratificante Eh, aquí debajo Hay fichillas A ver, a ver, a ver Ostras Me mató en la corriente, tío Hostia, tenía Tenía bastantes Qué putada Esto es lo malo Esto es lo malo Que Si la cago Hay que repetir Por eso intento no cagarla Pero hay veces Que se complica la cosa Oh, mierda Muy bien Olvidar lo que Lo que habéis visto Ha habido doble rebote No Uy, dios Qué chorra Vale Liberado Está luchando Y ahora mucho cuidado Con el puñetero charco Troll Debe salir Cuidado 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 Mucho cuidado Hay que coger morado Porque si no No nos llevamos juntos Vale Perfecto Y hay uno a lo lejos Pegándole a otro Aquí también abajo Hay otro Pasándolo mal A ver si puedo ir A rescatarle Vale Tenemos la parte de la izquierda Resuelta A ver A ver A ver Como llegamos Hasta que Vale Se va saltando Con eso Vale Parece que Podemos cambiar de zona Estupendo No se si hacia la izquierda O hacia la derecha Pero Voy a probar primero Hacia la izquierda Disculpad si escucháis el ruido Es el camión de la basura Si Estoy grabando A las tantas A ver No No me Des Perfecto Aquí arriba Abro premio No No hay premio Por ahí arriba he visto Algo Pero no se si es que El camino hacia la izquierda O hacia la derecha Pero las colinas estas No parece Que No parece que haya nada Vale Estoy pensando El Abrir esto de aquí Hostia Hostia Me da miedo ¿Sabes? Uh Sabía yo Que había Por ahí Alguno Vale Perfecto 400 Estoy ahí Uh Cuidado Vale Vale Cuidado Que era peligrosillo A ver Me falta el rey Tiene que estar En alguna De estas metidas Porque me mosquea mucho No haber visto Al rey Ya A ver Que voy a rescatar A este Perfecto 500 Entonces ¿Dónde está el rey? No Tiene que estar Por aquí Por el otro lado El rey y la reina Siempre lo meten En En sitio Para el que no haya Seguido mucho A serie En sitios Muy ocultos Uff Iba a estar aquí Uff ¿Ves? Ya sabía yo que Se olía Se olía algo Uff Cuidado Hostia ¿Dónde coño está? Aquí Rescatamos al rey Perfecto Tenemos al rey A la reina Y Los besos del rey Ya no me gustan tanto Pero bueno Me queda solo por Coger un diminuto Y tengo 500 y pico Me da Que gastar El oro En 600 No sé por qué 600 Tengo 500 Lo que pasa es que A lo mejor Me lo he dejado ahí ¿No? No creo que me lo haya dejado Allá atrás En esta Posición No No te pinta De que allí Hubiera nada Vale Reventamos a este Tenemos que coger Los lúmenos de esto Muy bien Bueno Tampoco he perdido Casiante nada De hecho no he perdido Nada Joder Pero Uff Cuesta eh Disculpa Pero es que cuesta un poquito No es fácil Porque Ah Tengo que salir más Desde arriba O directamente No hace falta Que me tire Me quiero tirar A lo mejor Ahí Con la liana Yo creo que no hace ni falta Que coja la liana Bueno yo creo que Desde aquí Podría cogerla Planeando Y alejado Casi me mata El último estará allí ¿No? Aquí no he visto No he visto que haya ningún chiquitín Espero y deseo Vamos Que estén allí Hostia Eso viene hacia Hacia a mí ¿No? Peligrosamente Sí Viene hacia mí Peligrosamente Y bueno Me dejan aquí otra vez A ver Por aquí abajo No tiene pinta Que estuviera No he querido corroborar Otra vez De que ahí abajo No estaría El que me falta A ver Por aquí no estás Oh Míralo 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 Me la quiero Te recate Sal corriendo Mierda Va a estar jodidito Y además Que me voy a quedar Con Con poco número Vale Vale No 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 Tenía los 600 Es que no quiero Dejar No quiero irme Sin 600 Estoy convencido Que los 600 Son el oro No quiero irme Sin 600 Y por eso estoy apurando Porque además Tengo que matar allí De los de allí Tengo que matar a alguno No me quiero ir De la partida Sin los 600 Porque creo que Va a ser un 100% Y yo estoy convencido Que el oro Está en los 600 Pero vamos Convencidísimo Estoy súper convencido De que el oro Está en los 600 Y es que no me basta Tengo que destruir Alguno de ellos No he llegado Con suficientes Fichas Como para Ah no No Mal Lo he hecho fatal Lo he hecho Esta lo he hecho fatal Y creo que lo tengo Tengo pillado el truco Porque esa es la tercera ronda En la que puedo Pillarle Esa es la tercera ronda En la que puedo Pillarle La tercera ronda De De estos que saltan Pero a ver si A ver si lo consigo Esto me lo he hecho Esto me lo puedo cargar A puntazo Estos son los que Tengo que No Corre No No llego Tío Está intentando saltar Y no llego Me está costando Terminar esta fase Porque Buah Madre mía Estoy en el fatal Luego para que no sean Los 600 El oro Pero es que me da Me da que es un número Muy redondo Los 600 El oro Y que el oro Va a ser los 600 Tío Estoy convencidísimo Tengo ya 600 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ah bueno Y aquí teníamos El lumen Buah Bueno Aquí ya vamos al final Espero que no sean 650 Que sean 600 Nada más El oro Creo que sí Porque ahí acaba de salir La copa de oro Bueno Tenemos el bronce Que eran 150 Facilito bronce La plata 300 Y 600 Va a ser el oro Porque los 450 Es el billete Y Ahí estaba 600 El oro Que es Lo que más o menos Tenía yo pensado Lo que tenía pensado Al final no fallo Mira que no mira A ningún lado Pero me lo tenía Lo tenía en mente Esto de los 600 Que iba a ser así Todos los diminutos El rey La reina Y todo esto Las copas De oro También Cuadro completado Al 100% Y bueno Hemos alcanzado El nivel 6 De alucina genialidad Con 6000 Lumen De regalo Y pues El siguiente cuadro Será De Lúmenes O sea De Del amigo este De Rayman Y este Diminuto oscuro ¿No? Por así decirlo Vamos a rascar El billete de la suerte Que son más lúmenes Me parece Más lúmenes todavía Si era un poco Parió la abuela Los lúmenes Y podemos ver Que tenemos Casi 70.000 lúmenes Y para el próximo día Podríamos usar A algún personaje De estos Es que esta es la reina ¿No? Ya hemos usado A un de estos Lóstros Tampoco Me Emociona demasiado Y este es más De lo mismo ¿No? Creo que el próximo día Usaré a Rayman De nuevo No sé si a Rayman clásico O Ahí tenemos a nuestro Rayman clásico Podemos usar un Rayman Más azulado Un Raybox Pero yo creo que Usar a Rayman clásico Para el próximo día Hace tiempo Que no lo juego Prácticamente es lo mismo ¿No? Ya sabéis que Todos los personajes Se mueven Y salto Y me meto en el cuadro En la galería Otra vez Es que estoy Estoy fino filipino Por detrás Como ya sabéis Rayman Pues bueno No está mal ¿No? Nos queda todavía ¿Eh? Nos quedan muchas cositas Por delante Veis que hay cuadros Más que de sobra Solo completamos El primer mundo Al cien por cien Y ahora estamos Intentando hacer lo mismo Vamos más o menos Por la mitad De este mundo De este segundo mundo De cuadros Hemos completado hoy Cuatro más Y como siempre Nos veremos en el próximo vídeo Con Rayman Legend Continuaremos Hasta pronto Hasta otra Chao